Buenas a todos, soy Negrandalf y tú no, y estamos en un nuevo vídeo Hoy os traigo una cosa diferente, hoy os traigo unas arenitas a nivel 85 Con mi Paladín Holly Bueno, lo tenía ahí un amigo abandonado y la verdad que lo he cogido yo El tío va más azul, más verde que nadie, pero bueno, o sea Para hacer arena pues no está mal, no me han ido tan mal las arenas He hecho arena con un DK así verdecito también, que tampoco va muy bien equipado Y no nos ha ido mal del todo la verdad, así que os voy a dejar unas cuantas arenitas por aquí Y luego hablamos después del vídeo It's the best Vale, le pongo Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Voy a echarle Bueno Bueno, esto no es de acá Vale, chaval Vale He hecho esto Bendición Joder, 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 qué daño, chaval Qué puto daño Vaya puto daño, chaval Le corto Lo matas Lo matas, jefe Lo matas Lo matas o no No lo matas No, sí, sí, lo mata Lo mata, lo mata, lo mata Lo mata Oh, los mismos The same time Team Oh, va a venir a por mí, ojalá venga a por mí No, 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 ha ido a por él, ha ido a por él, ha ido a por él, claramente Se lo ha hecho martado, se lo ha hecho martado, se lo ha hecho martado, se lo ha hecho martado Vale, me curo Voy a tope Te pongo bendición de libertad Si quieres Vaya, no, 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 si la acabo de usar yo En mí Vale Tengo el deck aquí Quiero que se haga todo mi stun ahora mismo Ojo, 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 ojo Ojo, 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 ojo No, 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 no me con un NES No me con un NES Vale, 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 vale Vale, 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 yo me pongo esto No, 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 no No, 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 no Por favor, por favor Vale, 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 jaja ¡Sí, perro! ¡Perro! Un paladín con Eh Con druida feral, eh, con druida feral Let's go Retri con feral, tío Está bastante chetado, ¿no? Me he hecho una colación de estas gordotas A él le gustan gordotas Oh, oh, oh No, 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 una polla, una polla, una polla Me da nada Vais a comer todo el nabo Que me vais a comer el nabo, he dicho Coño Tomad por culo ya Eso lo he clicado porque me he puesto a ser nervioso Vale Eh, te he quitado el paladín Te he quitado el paladín, te he quitado el paladín Te estás reventando Puto paladín, estás flipando Eh, jefe Si es que se curan más que Curan más que yo Si es que curan más que yo No, 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 no ¡Pum, pum, pum! No, 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 no ¡Imposible! Vale, hay un cazador Bendición de libertad y limpiar continuamente Porque si no... ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Va a morir! No, vamos a ponerle como unos putos pros Y un puto DK, claro que sí Doble DPS Hijos de puta Le limpio, le limpio, le limpio Ahí no llego, no llego Vale, vale, te curo Vale, 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 vale Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 aguanta Stun Aguanta Stun, aguanta Stun, aguanta Stun, aguanta Stun Aguanta Stun, vale, vale, vale Vale, 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 vale Toda la vida, toda la vida te he curado, chaval O sea Vale, vale 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 De K Stun Bendición de libertad, te pongo Te curo, te curo Te limpio, te limpio Te limpio Me pongo esto, te curo Me curo Te curo otra vez Mátalo ya, coño Al puto cazador Vale, buena Me curo Como aguanto al puto de K, tío Soy buenísimo, coño Para con Feral, para y Feral Solo mimos, solo mimos, solo mimos Solo mimos, solo mimos No me gusta esto No me gusta esto No me gusta esto No me gusta esto Vale Vale, limpio Quítamelo de encima, por favor Quítamelo de encima, por favor Coño, eh Porque somos nosotros que huimos Madre mía Madre mía Vale, me he comido todo el clon No, 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 no Vale, vale, vale Qué buena, qué buena, qué buena Qué buena, coño Qué buena Oh, fuck off Joder Así increíble, así increíble, así increíble Ya se, ya está Te la has sacado Te la has sacado el nabo O sea, te la has sacado Uf, son los mismos de antes El caza y el de K Esto no salta con tonterías No, 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 no Vale Vale Te curo Te curo Te limpio Te curo Te limpio Te curo Vale Vale, 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 vale Muere, muere Y tú No mueres 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 Y te pongo bendición de libertad Y revientas a ese puto cazador de mierda Bueno chicos, ¿qué os han parecido las arenas? Si os gustan los vídeos así Y queréis que siga subiéndolos Porque voy a seguir haciendo arenas Y supongo que las voy a grabar todas Por si acaso Pasa algo que no debería pasar en arenas Entonces si os gusta este tipo de vídeos Si me apoyáis mucho el vídeo Seguiré subiéndolas a YouTube Si no las jugaré sin grabar, vamos O sea, voy a seguir jugando arenas igual Y pues pretendo llegar mínimo mínimo a 2k Supongo que no será muy difícil siendo palajoli Porque ya habéis visto Que soy un puto pro jugando con el palajoli Si es que llevo diciéndolo por lo menos dos meses Pues nada, dadle un like Si queréis compartir el vídeo con vuestros amigos Porque yo si os veo en arenas os voy a reventar Y nos vemos en el siguiente vídeo Ya sea de Twink, ya sea de arena Lo que me apetezca la verdad Porque no tengo ninguna preferencia así Pero bueno, seguiré subiendo wow de momento Porque no he visto a nadie que me haya Que me haya dicho Sube otro tipo de vídeos Así que subir a wow Subir a wow porque No se me da mal creo yo No se, no se ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas? Déjamelo en los comentarios Y si me pones algo que no me guste Pues ya sabes lo que toca, ¿no? Tocarte, tragarte tus palabritas ¿Qué opinas?